Antonio, fíjate lo que tenemos aquí. Este cohete es argentino, de industria argentina, hecho por científicos argentinos, muy jóvenes, por cierto. Estamos en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Este cohete se llama Teros 3 y va a competir en Estados Unidos mostrando justamente la tecnología argentina al servicio de la astrofísica. ¿Es así, Patricio, o no? Astronáutica, quizás. Astronáutica. Ahora, más justa, sí, exactamente. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, Patricio, Malena y Toby son los autores del Teros 3 y ya los dejo en contacto con vos, Antonio, para hablar de esta competencia y de cómo va a competir el Teros 3. Patricio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos allí. Vos sos ingeniero, ¿no? Yo soy, sí, ingeniero mecánico, soy profesor también de mecánica de Litva. ¿Los chicos son estudiantes o son egresados también? Sí, Malena es estudiante. ¿Malena es estudiante? No, son estudiantes. Malena es estudiante de ingeniería informática y Tomislav es estudiante de ingeniería mecánica. Sí, yo les quiero contar que Litva debe ser una de las facultades más complicadas, más difíciles en todo lo que es ingeniería, las más prestigiosas, además. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Lo probaron o es todo ensayo, hasta ahora ensayo, vía computadoras? No, no, ha habido muchos ensayos en laboratorio, pruebas de distintos mecanismos, de distintas partes del cohete que son necesarias para asegurar que cuando todo esté ensamblado y en vuelo, bueno, todo ocurra de forma correcta. Bien. Hemos tenido pruebas de combustible, pruebas de sistemas de inyección, este cohete tiene que ser capaz de ser desarmable con cargas explosivas, pruebas de distintos sistemas de medición que tienen anteriormente, así que sí, digamos, el diseño involucra a toda una batería de pruebas que apuntan a darle confiabilidad al diseño general. ¿Quién me cuenta dónde se va a realizar el concurso? Esto debe ser en Estados Unidos, obviamente, después de la NASA. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir el proyecto que hicieron? Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, el concurso se va a realizar en Las Cruces, muchas gracias. El concurso se va a realizar en Las Cruces, Nuevo México, así que estamos volando a Estados Unidos el jueves para poder hacer el lanzamiento, es en un predio especial que se conoce como Spaceport, que es donde se realizan muchos vuelos de cohetería en Estados Unidos. Bien, ¿y qué tiene que hacer el proyecto que hicieron ustedes? ¿Qué tiene que cumplir? Bueno, en realidad lo que tiene que hacer este cohete es completar un vuelo a 3.000 metros de altura, no solo poder lanzarlo, sino recuperarse de forma entera para poder ser reutilizado después en otros proyectos. Ah, reutilizable tiene que ser, como los de SpaceX, claro. Sí, claro, la idea es poder reutilizarlo, que no quede solo ahí. ¿Y tiene que poder llevar carga? Claro, va a poder llevar una carga útil de 4 kilos y va a viajar alrededor de 1.000 kilómetros por hora a 3.000 metros de altura. Mirá. Ahora, perdón, ¿cómo se hace un cohete? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se hace un cohete? ¿Cómo se hace? Mirá, bueno, arrancás buscando en Google cómo se hace un cohete. No, para ser sincero, la verdad que fue un trabajo de investigación muy grande por parte de todo el equipo, en particular de los chicos, de mecánica. Obviamente buscaron mucho internet, pero tampoco es que toda esa información está completamente disponible. Así que fue mucha investigación, mucho trabajo de clase con los profesores acompañando para poder ir armando de apartes. Se armaron distintos sistemas, esto se dividió en tres partes, se fue armando de a poco y hoy en día después se está integrando para tener un cohete final. ¿Y cuál fue tu trabajo en este proyecto? Mi trabajo, por un lado, es aportar desde el punto de vista más electrónico, de programación y también desde un rol más bien administrativo, asegurarme que los chicos tengan todos los recursos necesarios para que esto sea un cohete y no pedazos de metal o partes sueltas. Fundamental. ¿Y cómo es que vuela? ¿Qué mecanismo tiene? ¿Qué explosivo, no sé, o qué combustible? ¿Qué es lo que lleva para que pueda volar? Bueno, esto tiene un motor de combustible sólido, va a volar con eso. Lo que va a ver es, vamos a tener un sistema de ignición, se va a apretar un botón en el momento de la competencia, se va a activar un sistema adentro que va a permitir que esto despegue y que se active el motor. Yo cuando era chico, armaba estos cohetes, ¿en serio? No estos, ¿eh? Se compraban los cohetes de cohetes modelismo, de aeromodelismo, con combustible sólido. ¿Es el mismo principio? O sea, vos lo encendés en ese momento con temperatura. Claro, yo creo que sí, es el mismo mecanismo, obviamente capaz un poco más de escala, pero como bien decís, en algún momento capaz todos arrancamos con esos juguetes, haciendo eso de chicos, y bueno, obviamente lo trajimos a esta escala, a un nivel más profesional, por así decirlo, y sí, pero los principios son siempre los mismos. Ahora, ¿cuánto tiempo llevó a hacer ese cohetes que está ahí? ¿Y cuánto costó? Porque digo, hay materiales, hay cosas que me imagino que deben ser costosas, el combustible, lo mira el docente. Bueno, el proyecto, el proyecto sí, el proyecto sí empezó hace ocho meses, digamos, hablando técnicamente del trabajo que estamos haciendo acá. En esos ocho meses se desarrolló el primer prototipo del cohete, el que fue el Teros 1, que fue el primer paso hacia la competencia, porque esta competencia no es que uno se anota y va, sino que tiene que demostrar que tiene capacidad de realizar un vuelo de un cohete. Entonces, el primero que hicimos apuntó a eso. Le mandamos un video de la competencia, le mandamos una idea de nuestro diseño y nos aceptaron y empezamos el camino que, bueno, nos llevó a este cohete. Y el precio, bueno, es difícil decir porque tenemos costos materiales que tenemos una idea, algunos miles de dólares, lo que realmente no hemos tenido posibilidad de, digamos, de darle un precio es a todas las obras que los chicos involucraron en el desarrollo de este cohete. hay mucho tiempo, muchas horas hombre de mecanizado, de diseño, de cálculo y demás que a esta altura creo que no hemos podido cuantificar. Bien. ¿Cómo se hace para...? Perdóname, ¿y tu compañero...? No, Patricio, vos sos el docente. ¿Y el...? El otro chico. Ahí está. Tommy. Tommy. Acá, Tommy. Perdón, gracias. Tommy. Tommy, ¿qué le tocó? Tommy, ¿qué te tocó a vos en el armado del cohete? Bueno, yo me encargué un poco de hacer la organización del proyecto, organización del diseño, más que nada. Como, bueno, vos tenés muchas personas diseñando muchas partes distintas, el equipo son 25 personas en total, entonces, cada uno estaba encargado de una partecita chiquita. Yo me encargaba de coordinar todos los diseños, asegurarme que todos los diseños funcionen entre sí, entre todos, porque es un sistema bastante complejo, porque tenemos el objetivo de llegar a 3.000 metros con precisión. Entonces, cualquier piecita que es un poco más de lo diseñado, que es un poco distinta de lo que creíamos que iba a ser, afecta a todas las otras piezas, entonces, es un proceso muy iterativo, donde tenés que tener muy claro qué está haciendo cada persona y cómo se está diseñando cada parte. Bien, notable. Como explican los chicos, es sensacional. Sí, está bueno lo que decía recién Tommy, vos tenés que llegar a 3.000 metros, ¿qué pasa si los superás? Es decir, ¿cómo es? ¿Cómo son los requisitos de la prueba a cumplir? Bueno, en realidad, si bien hay que descansar los 3.000 metros, es también la prueba de una competición de precisión, ¿no? ¿Qué tan cerca de los 3.000 metros llegás? Obviamente, evalúan, parte del puntaje es, o sea, obviamente, el puntaje máximo se da si llegás a 3.000 metros justo, que obviamente es muy difícil, y de ahí se va bajando a medida que te pases o te quedes por debajo. Obviamente, en esta idea hicimos simulaciones para poder clavar los 3.000 metros, la idea es estar lo más cerca posible a ese número, y bueno, mientras mejor lo logres, mayor puntaje. Mostrame en el cohete que tenés allí, es decir, ¿cuánto de ese cohete es el combustible sólido? ¿Dónde está el paracaídas? Porque me imagino que cae en paracaídas para recuperarlo. ¿Dónde se abre? Sí. ¿No mostrará? Bueno, hacemos... A ver. ¿El motor está por acá? ¿No? ¿Verdad? Sí. Sí, sí, lo que pregunta Antonio, le digo a Tommy Antonio porque no tiene el retorno. Antonio quiere saber dónde es la zona donde está el combustible, dónde está el paracaídas, porque supone que esto cae con un paracaídas para que justamente no se destroce contra el suelo. Sí, bueno, toda la estructura que está acá tiene un propósito, no lo hicimos grande porque se ve lindo, nada más, sino que está dividido en subsistemas, cada parte contiene en subsistema. Esto, la parte de abajo, contiene el motor, las aletas, adentro de esto está el motor que tiene el combustible sólido que propulsa el cohete. Después, adentro de este tubo está un paracaídas chiquito que se abre en el apogeo. Cuando el cohete llega arriba de todo se abre un paracaídas chiquito que lo que hace es que el cohete caiga rápido pero de forma controlada. Si abriésemos un paracaídas muy grande a 3.000 metros de altura, la deriva lo llevaría muy lejos y lo perderíamos de rango de radio si sería difícil de recuperar. Además, contiene todos los sistemas electrónicos. Los sistemas electrónicos incluyen las computadoras que despliegan los paracaídas, que tenemos una computadora diseñada por nosotros que hace todas las mediciones de aceleración, presión, GPS y con todos esos datos calcula la altura correcta para despliegar los paracaídas. Además, esas computadoras transmiten a tierra la telemetría, toda la información del vuelo nosotros la vemos en vivo en una estación de tierra que tenemos una computadora que nos va graficando y mostrando toda la información del vuelo que además se guarda y se recupera es lo que se usa para puntuar el vuelo del cohete. Después, en esta sección del cohete se guarda el paracaídas grande se abre a una altura de 300 metros cuando ya está más cerca del piso y lo baja a una velocidad segura para el aterrizaje y finalmente arriba de todo acá está la carga útil el cohete lleva una carga útil de 4 kilogramos ahí se podrían poner experimentos científicos o comerciales inclusive y finalmente lo que resta es la punta del cohete que es para que sea aerodinámico y arriba de todo hay una punta de aluminio para que pueda ser filoso y para que resista las altas velocidades y temperaturas que se alcanza que alcance el cohete ¿cuál es la velocidad y cuánto pesa? la velocidad va a alcanzar hasta 1000 kilómetros por hora y pesa alrededor de 30 kilos si contamos todo el combustible adentro es impresionante lo que están haciendo impresionante que maravilla impresionante ahora yo tengo una pregunta una referencia perdón no porque una referencia respecto a velocidad que es que supera la velocidad del sonido en un momento de mayor velocidad claro para gente que tiene esta capacidad extraordinaria que tienen estos chicos ¿hay posibilidad de trabajo que pueda recompensar esa capacidad acá en la Argentina o es difícil y casi todos tienen un destino para irse a trabajar afuera del país? a ver yo creo que acá hay una industria nacional que si bien no está del todo desarrollada ahora tiene muchísimo potencial obviamente por un lado si hay gente que va a elegir exportar por así decir el talento argentino pero hay gente del equipo o de otras universidades que elija quedarse acá en el país y seguir creciendo esta industria así que eso va muy en los planes de cada uno pero yo creo que si es una posibilidad o sea hay suficiente potencial para desarrollar que valga la pena hacer ese tipo de trabajo es una maravilla hay muchas empresas ahora en los últimos 10 años que han aparecido en el sector aeroespacial tenemos empresas estatales larga trayectoria como Invapu, Arsat que ya trabajan en la fabricación de satélites en ese proyecto tronador y después en el sector privado tenés Satelogic que ya tiene más de 10 o 15 años trabajando en el desarrollo de satélites Innovaspace haciendo electrónica Li haciendo motores de propulsión todas empresas relativamente nuevas pero que están explotando el desarrollo aeroespacial sobre todo lo que es la parte satelital y como es el movimiento de los vehículos en el espacio así que la verdad que todos estos chicos podrían nutrirse digamos o nutrir este sector pero con total facilidad Marlena Tommy ¿qué edades tienen? yo tengo 23 yo tengo 23 años impresionante les quería preguntar Antonio si me permitís si ellos crearon la máquina para medir no para medir los nervios cuando despegue el cohete de ustedes en la competencia ¿crearon la máquina para medir los nervios o no? te mentiré quiero decir que sí que la creamos nosotros si no la vamos a crear en el momento obviamente ahora si bien estamos más tranquilos sé que en el momento vamos a estar súper ansiosos nerviosos porque bueno si bien hicimos todas las simulaciones computacionales habidas por haber esto es un cohete es bastante impredecible tiene naturaleza impredecible es una realidad así que bueno vamos a estar nerviosos pero esperándolo mejor ¿tiene plataforma de lanzamiento para que los primeros metros por lo menos salgan recto? sí o sea la competencia nos va a brindar una plataforma de lanzamiento allá justamente para asegurar que sea recta la salida ¿y esto lo manejan desde una o sea el lanzamiento por ejemplo se hace desde una computadora el botón para que salga? claro o sea va a haber o sea desde el lado electrónica hay una computadora que está conectada que tiene capaz el botón de activación y va a poder ir midiendo y también va a haber un botón físico probablemente que sea el que se aprieta y permite lanzar ¿cuánto te falta para recibirte? ¿no sos ingeniera todavía? ¿para competir? ¿ya sos ingeniera no? para recibirme el consorte el año que viene ah ya está 23 años ya está ahí y Tommy tampoco se recibió todavía es estudiante ¿cuánto te falta Tommy? para terminar la carrera un año y después quiero hacer una maestría una maestría ¿se hicieron un cohete? sí para Tommy para Tommy y para Marieta ¿qué futuro se ve en ellos? más allá de lo que pueda generar la Argentina ¿qué idea tienen? porque ya a esta altura y en esta facultad ¿dónde lo es? Tommy pregunta Antonio a mí me gustaría trabajar acá en Argentina en la industria aeroespacial me encantaría poder desarrollar algo nuevo tener mi empresa eso sería mi sueño desarrollando cohetes sistemas de propulsión o cualquier cosa ¿apostás acá? ¿apostás acá? ¿no te ves afuera del país? no, no, no yo tengo mi familia acá me gusta el país y yo creo que tiene futuro en esta industria ¿vos Malena? sí, concuerdo un poco él, yo apuesto por este país obviamente mi familia mi gente toda mi vida está acá obviamente me encantaría capaz usar esto como un primer paso para empezar a desarrollar un poco más la industria aeroespacial no solo capaz a nivel industria sino acercándoselo a todos los jóvenes de las universidades o colegios secundarios que les interese el tema que quieran tengan sueños ambiciones como estas poder mostrarles con esto que bueno que es un rubro que se está desarrollando y que hay futuro si es lo que ellos eligen lo que pasa es que realmente con la capacidad que tiene la Argentina hoy ponele que no tengas industria en los tropéis que lo consumas pero tranquilamente vos podés desarrollar todo para la exportación o sea básicamente en la Argentina sí, a ver siempre se puede como dije antes siempre se puede exportar por así decir el talento argentino creo que hay mucho acá de eso y cada vez se viene más pero bueno también como argentinos nos gustaría crecer lo nacional y poder desarrollar un poco nuestra propia industria una economía una economía tan desfavorable pero todo puede cambiar hay que ser positivo hay que ser optimista la verdad que es emocionante todo puede cambiar esto chico podría ir a cualquier lugar del mundo decidan quedarse acá es emocionante Patricio, Malena Tommy esto yo te digo en serio esto reconcilia con la Argentina porque la verdad que es un orgullo estamos ahí ensamble de motores me contás dónde estamos dentro de Lituá Patricio bueno acá estamos en lo que llamamos el centro integrado de desarrollo de ingeniería mecánica que vendrían a ser todos los laboratorios asociados a la carrera de ingeniería mecánica y está conformado por una serie de laboratorios tenemos el laboratorio de hidrógeno acá a mi derecha que es donde se trabajan todas las tecnologías de producción y aprovechamiento de hidrógeno que sabrán que es un combustible que se puede utilizar para producir energía sin contaminar después acá tenemos toda el área de motores que es donde se trabajan en las prácticas de desarmado y armado atrás mío tenemos lugares con máquinas herramientas tornos fresadoras etcétera donde los alumnos aprenden todos los principios de cómo trabajan estas máquinas que es necesario comprender para mejorar los diseños y para atrás que bueno acá no se ve tenemos toda la parte de materiales tenemos una fuerte parte de desarrollo de materiales compuestos de hecho el cubete está hecho de materiales compuestos fibra de vidro fibra de carbono materiales tecnológicos que te permiten tener una alta resistencia con un bajo peso y todo esto estamos en parque patricios en la sede del distrito tecnológico de lirva correcto antes estaban por puerto madero hace muchos años claro lirva tuvo su sede por mucho tiempo en puerto madero ahí en diagonal en una park después en el 2015 se abrió esta sede y ahora estamos por un plan de tener una única sede donde es el predio el ex predio de tiro federal que ahí claro el polo educativo de los edificios y entre ellos exactamente sí exactamente ahí se va a ir el lirva que ahora está dividido en tres sedes esta que tenemos acá otra en unas cuadras y otra en el centro ahí nomás del obelisco debe ser un tema ir con esto en Estados Unidos y meter esto a Estados Unidos meter el cohete en el avión llevar esto en el avión y explicar sí el otro día estaba hablando justamente con mi hermana que me decía cuidado si llevas electrónica que te registren yo le digo hermano estoy llevando un cohete es complicado va a ser bueno Patricio pero por suerte bueno perdón no te interrumpo en Estados Unidos por suerte la competencia es algo digamos habitual para ellos entonces si bien tienen restricciones entienden que uno está llevando este tipo de cosas y en ese sentido la legislación que tienen allá acompaña a poder hacer este tipo de cosas sin generar tanta burocracia y tanto trámite Patricio nos preguntan hasta la productora Jimena viste que la NASA tiene un canal ¿se transmite esto? ¿lo van a transmitir por el canal de la NASA ¿se sabe? sí uno de los creo que sí porque uno de los auspiciantes es el básicamente el brazo comunicativo de la NASA la NSF que se encarga de toda la parte de noticias así que yo estimo que sí ¿cuándo es? la competencia empieza del 19 al 24 de junio o sea ahora en una hora exactamente mañana ya los chicos están saliendo para allá para empezar a preparar todo ya que esto bueno hay que montarlo rearmarlo y hacer algunas pruebas antes del lanzamiento previsto el despegue del Teros 3 uno se tiene que anotar en una lista van a competir 190 equipos de 27 universidades de bueno de muchas universidades de 27 países apuntamos a lanzar primeros eso también ayuda en el puntaje porque se valora que uno esté listo digamos lo más rápido posible así que esperemos pronto tener novedades ¿no? del desempeño de esto Patricio, Malena, Tommy muchísimas gracias por recibirnos felicitaciones una maravilla la verdad que son un orgullo a vos por el tiempo por favor Gaby muchas gracias también a vos hasta luego Antonio que bárbaro impresionante impresionante te da en serio algo de emoción de emoción de orgullo algo de futuro tenemos el ITWA es una de las facultades más prestigiosas que prepara mejor a los alumnos es de toda la vida bueno, es lo que sigue teniendo Argentina a nivel educativo sigue habiendo nichos de excelencia a nivel educativo universitario de la Argentina es buenísimo es buenísimo